Adelante Siga, siéntese ¿Cómo me encuentra, doctor? Yo lo encuentro muy bien Está estable Solamente siga mis indicaciones Y cuídese mucho Doctor Yo Tengo mucho miedo de morir ¿Usted sabe lo que hay Del otro lado? Sinceramente No, no lo sé ¿Cómo que no lo sabe, doctor? ¿Un cristiano como usted Y no sabe lo que hay Del otro lado? ¿Sí? Hijo, ¿cómo estás, campeón? ¿Qué cuentas? ¡Qué sorpresa! Mire, fíjese en mi hijo Él nunca ha estado en este consultorio Y entró por esa puerta sin ningún temor Sabiendo que su padre estaba aquí Yo no sé qué decirle Porque no sé Acerca de lo que hay Al otro lado de la muerte Pero sí estoy seguro Que mi padre Dios Está allí Y eso para mí Es suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!